Dani, no sabes el invitado que tengo el día de hoy, pues resulta que he escuchado por ahí rumores de que la salsa se acabó, que la salsa ya no gusta ni no pega ni nada de eso y si me preocupé un resto y dije pues voy a traer a una persona que sabe que esto no es así. ¡Jario Pesquedera! ¡Eli, Dios mío! ¡Qué fue! ¡Bienvenidas! A mí Amy me está hablando de ti, que eres un abogado sarcero. Bueno, sí, porque es que es importante, porque como a veces no le pagan a uno los contratos, entonces... ¡Ah, sí! Uno mismo se da una boca por uno mismo. ¿Por qué es la salsa? Bueno, la salsa porque soy negro, ¿no? Se nota. Yo no soy negra y me gusta la salsa. Esa melanina es poderosa. Sí, bueno, desde pequeñito, mira, desde allá. Yo nací en Chocó, pero ahora bien lejos. Y allá desde la barra que mi mamá vivía, tocaba y cantaba. ¿Sí? ¡Oh! Y el swing. Sí, entonces cuando me parió mi mamá, yo salí bailando y yo salí. No lloraste, sino que bailaste. Bailé. Pero entonces, si primero fue la salsa, ¿cómo terminas siendo abogado? De Chocó me vine para Cali, de Cali me fui para Bogotá, allá me hice profesional. Pero por músico, una universidad, la Católica de Bogotá, una universidad, necesitaba músicos para que representaran a la universidad en sus actividades culturales. Y alguien me dijo que quería estudiar y ingresar, y yo, claro. Y estudié becado. ¡Ah! Entonces hiciste abogado y hoy en día eres al cero, pero también trabajas, ejerces tu profesión. Sí, sí. Por ejemplo, usted, que le hago con cara de divorcio. ¡Ah! Y si vas a recasar. No. Hablando de divorcio, ¿tú eres casado? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos años? Totalmente. Pues llamo bastante con mi esposa. Por acá tengo que abogado en la gobernación y en la Cámara de Representantes en Bogotá. Sí, ahí me toca hacer investigaciones en otros. ¿De crímenes? No, a los presidentes. ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, pero no andemos más allá en esos temas que me da como susto. Y más bien, ¿qué tal si jugamos un ratito? ¿Querés jugar? Claro. Bueno, vamos a jugar algo que se llama Mentes Conectadas. Que hay que calentar motores, me dijeron por allá. ¿Qué es de motores? Es que me bebo. ¿Ves? ¿Por qué vamos a brindar? Brindemos por la salsa. Por la salsa. Ay, por las mujeres de Cali. ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¿Está sabrosito? Es que todo lo del Valle es sabroso. ¡Sabe, sabe! Y espérate el final. Con esto vamos a conectar nuestra mente. ¿Yo me voy a poner esto? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues la gente se le va en el pelo! ¡Ja, ja, ja! Espérate que te está pellizcando la oreja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Listo, ahí va. Primera. ¿Con la luz prendida o apagada? Listo. Prendida. Apagada. ¿Pero por qué apagada? Porque me gusta apagada y después la prendo. Pero Dani y yo sí estamos conectadas. ¿Cali o Bogotá? No, esto no. Esto es súper lindo. ¿Tú lista? ¡Ay, bien, bien, bien! Una canción de salsa para enamorar. ¿Listo? Listo. Uno, dos y tres. Nadie como tú. El amor de mi vida y yo puse gotas de lluvia. No estamos conectados. Nadie como tú te va a enamorar, ¿no? Esta canción de mi propia autoría. ¡No, pero eso es trampa! ¿Qué color de la ropa interior que llevas puesto? Sí, sí, son dos colores. Pero es que no me acuerdo. Pero no hay que mostrar aquí eso. No, no, no. No, no, no. A los que quieras. No, no, no. A los que quieras. A los que quieras. A los que quieras. A los que quieras. Sí, porque puede ser color piel. Un, dos, tres. ¡Va! ¡Brin! Blanco abajo, rosado arriba. Yo puse rosado. ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está conectado! ¡Ahí está conectado! Hoy es martes de rosado. No, porque es que yo no... ¿No utilizas rosado? No, no. Un instrumento musical. ¡Uy! ¿Listo? Tres. Uno, vamos allá. El bajo. Piano. La batería. La batería. ¿Y sabes tocar el bajo? Ay, que tocar abajo es muy bacán. El bajo, el bajo, dale, el bajo. Es que el bajo... Mira, el bajo son notas graves. Notas abajo. Ajá. Las trompetas son notas arriba. Ok. Ok. Ok, ay, ay, ay. Siguiente, por favor. Un licor que te guste. Pues, como ya tengo una pista, le voy a colocar ese. ¿Quito? Uno, dos, tres, ya, va. Aguardiente. Champaña. Champaña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirate! Y yo todo inocente con el aguardientico blanco del valle. ¿Cómo le dices cariñosamente a tu pareja? Y si no tengo... Bueno, la anterior que tenía. Cierto. Ahí va. ¿Qué dice? ¡Huesito loco! ¡Huesito loco! ¿Y por qué huesito loco? Ya la voy a robar. No, no se llama pesada. No, no, yo jamás. Ella antes era muy delgadita. Entonces, por eso le decía huesito loco. Y Danila... ¿Tucutucu? ¿Qué es eso? ¿Tucutucu? No queremos saber. Yo sí, no. Yo sí soy muy criolla para pichurris. A ver, te recibo los ojitos. Eso. ¿Ya te puedes peinar? Yo inicié con una pregunta que le estaba comentando a Daniela, precisamente por una canción que están lanzando que dice la salsa ya no gusta, la salsa ya no pega y la salsa se acabó. Bueno, esa canción me inspire en un viaje a Bogotá, pues por cuestión de laborales voy mucho a Bogotá cada mes. A mí me gusta viajar en carretera. Ah. Y entonces se me vienen ideas, 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 ideas. Se ve la musa, me sale mucho cuando estoy viajando. Entonces yo así. Na, 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 na. ¿Y qué? Un comentario de todo el mundo y que que la salsa y que llegó el reggaeton, que llegó el perreo, que llegó San Bimba, todo el mundo y acabó con la salsa. Y yo decía, bueno, pero eso no es así Porque la salsa es Un ritmo insigne De toda la historia Que es el que mueva a la gente Y entonces vino el corito La salsa ya no gusta La salsa ya no pega La salsa se acabó Eso lo dicen algunos Están equivocados Hablemos de todos los sitios Donde se grabó ese video Gente lo grabó La empresa para que la conozcan Bueno, ese video les digo Aparte a los que hicieron Ese es un video que tiene calidad Mil por ciento Es un video totalmente Internacional Buenas Tom Y ahorita te lanzaste como solista Si, si, es que la tromonera Que es mi orquesta Cuando la inicié tenía cantantes Y escribía Todas las canciones Ah, ¿tocaba el bajo? Porque te digo que me gusta Cuando la orquesta empezó a pegar en Bogotá Pasó algo muy chistoso Que los cantantes ya se iban solo a hacerla Como solista Y la pobre orquesta y el negrito ¿Solista? Si, el negrito y el negrito Era el que le metí y empujaba Ah, y ahí me decía Alante, ¿por qué no cantaste tus canciones? ¿Sí? Porque yo cantaba Pero nunca había, pues, a ese nivel Ah, y dije, bueno, vamos a cantar Y te volviste el cantante de la orquesta Si, si El dueño, el cantante y el que cobra Y el componente Esa es la boca Esa parte de la boca Es el primer medio de comunicación Al que yo asisto con mi corazón Ah, vieron, vieron O sea, que ustedes me hagan la patadita Venga, venga Gracias, imagina yo andale patadita A todo el mundo acá No, me encantó Ustedes lo pueden encontrar en YouTube Aquí está la trombonera En todos lados Ahora me enseñas ¿Qué? Que te va a dar vestir Que tienes calor Ah, que legal Ah, yo leí No, es que unos amiguitos Que llaman Tanska Te mandaron un regalito Uy, qué chica Gracias a nuestros amiguitos de Tanska Ahorita sí que pasen las empanadas Como voy a montar un negocio de empanadas Pongo a los artistas Que la prueben y me digan Si sí está rica Sí ¿Qué tal? Bueno, sí está delicioso ¿Puedo montar el puesto? Excelente Veamos con la canción Ay, vamos a despedir con la canción No como cuento de nada La salsa es mi pasión Mi gran amor Sin ella se moriría mi corazón No canto por un aplauso No canto por el dinero Yo canto es por sentimiento Y si no lo hago me muero La salsa ya le gusta Oye, a una a mi visita le gusta Oye, que lo único que le gusta a la canción Es que yo creo que yo no canto por dinero Ay, si estás equivocado Esa canción está buenísima Y es súper pegajosa, Dani Muchísimo Yo creo que me la pasaría bailando todo el día Me dijiste que te gustaba como el whisky Hay chico, hay chico, hay chico, hay brandy Cariñoso Aguardiente blanco y para hacer Y Poto también ¡Nos vamos! ¡Chau! Que el melenmanía suelo hacer mil tonterías ¡Tú, tú, 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 tú!